¿Se la saben o no se la saben? ¿Cuál será nuestra maravillosa tierra del té? ¿Cuál será nuestra maravilla? Con tu sonrisa de ti, ven cómo me merece el alma, cómo me miras el sueño, cómo me doy la calma. Con tu sonrisa de ti, ven cómo me doy la calma. Con tu sonrisa de ti, ven cómo me doy la calma. Con tu sonrisa de ti, ven cómo me doy la calma. Con tu sonrisa de ti, ven cómo me doy la calma. Con tu sonrisa de ti, ven cómo me doy la calma. Con tu sonrisa de ti, ven cómo me doy la calma. Con tu sonrisa de ti, ven cómo me doy la calma. Con tu sonrisa de ti, ven cómo me doy la calma. Con tu sonrisa de ti, ven cómo me doy la calma. Con tu sonrisa de ti, ven cómo me doy la calma. Con tu sonrisa de ti, ven cómo me doy la calma. porque me la go número entero, coro ese mamá y yo y yo, porque me guiro, porque siento amor. Porque muero porque me la go sayiné不是. Yo me quiero, porque me guiro, porque siento amor. Yo que muero. Yo que me la gocio. Yo que muero. Yo no me muero En la guitarra, el maestro Benjamín Montenegro El orgullo de la ciudadana 20 de julio en Barranquilla Bueno, aquí dicen, tierra del olvido y nos vamos, listo Lo que pasa es que estamos débiles No, no, estamos débiles